En el Evangelio del día de hoy, tomado del capítulo sexto de San Marcos, encontramos a Cristo dándonos dos recomendaciones, o si lo quieres ver de otra manera, dos mandatos. Porque conviene en esto ver a Jesús como lo que es, el Señor. Él es el Señor. Y de Jesucristo como Señor, nosotros recibimos ciertamente mandatos. No son los mandatos, no son las órdenes de un tirano. Son más bien aquellas palabras de sabiduría y de poder que consiguen que nuestra vida sea distinta. Cuando Jesús habla, nos habla con poder. Dos cosas nos recomienda Jesús, dos cosas nos ordena Jesús en el pasaje de hoy. En primer lugar, nos dice, no podéis servir a Dios y al dinero. Y en segundo lugar nos dice, no estéis agobiados por el mañana. Tal vez lo más interesante de este pasaje es ver la relación que hay entre las dos cosas. Porque estos dos mandatos del Señor no están desconectados. Hay una profunda relación entre uno y otro. Es decir, cuando Él nos habla de que no podemos servir a Dios y al dinero, y cuando nos dice que no estemos agobiados, no son dos temas diferentes. Más bien de lo que se trata, es de esto. Cuando una persona empieza a servir al Dios dinero, empieza a servir también al Dios agobio. El Dios dinero nos presenta una cara, pero tiene otra cara escondida. Detrás de la máscara de felicidad y detrás de la máscara de disfrute, hay una realidad, hay una cara, hay una cara de agobio. Y esto es lo que Jesús quiere que nosotros percibamos. Que detrás de la máscara, de todo lo que puedes conseguir con el dinero, está el verdadero agobio. Todo lo que el dinero te va a reclamar a ti. Mucha gente no se da cuenta de esta relación entre el Dios dinero y el agobio. Atención que estoy hablando del Dios dinero. No estoy diciendo que el dinero no se necesite. Ciertamente se necesita. Lo que estoy diciendo es que cuando el dinero nos agobia, es decir, cuando se convierte en un Dios para nosotros, es ahí cuando se revela como un tirano implacable, como uno que es capaz de exprimir nuestra vida, de agotar nuestras fuerzas y de desmembrar nuestra existencia. Yo creo que hay un ejemplo muy sencillo que muestra que esto es así. Observemos como en una cultura que adora las cosas, una cultura materialista, el mercado nos necesita siempre insatisfechos. Porque la persona que está contenta con el automóvil que tiene, no va a comprar otro. Por eso una buena parte del aparato publicitario, es el convencer a la gente de que lo que tiene no es suficiente, y que debería esforzarse un poco más, y debería asegurar el siguiente paso dentro de su éxito, dentro de sus adquisiciones, dentro de sus posesiones. Pero cuando consigue ese nuevo auto, entonces ese tampoco es suficiente, porque todavía podrías tener este otro. Y si tienes unas excelentes vacaciones, pues mírate, tenemos otro paquete vacacional, que es mucho mejor, y que es el que tú te mereces, y que es mucho más grande. Y después de ese te vamos a tener otro y otro. Y esa necesidad de acumular, esa necesidad de tener para poder ser, produce agobio en el corazón. El Dios dinero es el Dios agobio. No caigas en sus garras. Feliz domingo. Feliz domingo.